Buenos días, bueno la verdad que estamos aquí por trabajo, gracias a Dios, hay una posibilidad de trabajar con el Tigre y bueno, esperando que sea un buen comienzo. Qué buena noticia que le das, ¿no? Trabajar con Dios Trongues, casa que ya conoces, equipo que también que ya conoces, te jugaste. Sí, sí, la verdad que sí, eso es lo más lindo, ¿no? Vengo a trabajar en una institución que conozco, que queremos hacer cosas buenas en la preparación de valores para el Tigre, para que tenga no solo patrimonio en la cuestión material, sino deportivo también, ¿no? Trongues creo que es una institución grande que debería contar con jugadores propios y de exportación, ¿no? Es importante sacar, tú lo decías, nuevos jugadores, nuevos valores con jóvenes que tú lo vas a hacer muy bien. Sí, sí, esa es la realidad, hablé, yo vengo ya en esto del trabajo hace tres años en Santa Cruz, en formar jugadores, no estoy por empezar, sino que ya tengo un trabajo junto con Luis Méndez en Atlético Huracán, un club que tenemos en Santa Cruz y bueno, con tres años de trabajo hoy podemos decirle que tenemos una cantidad importante de jugadores para que puedan ya debutar en la liga y que no pasan de los 18 años, o sea, ahí te das cuenta que el trabajo que hicimos con Luis hace tres años, con chicos de 16, 15, 16 años hoy están listos para poder debutar en la liga. Luis, bueno, no llegas a improvisar, llegas con un proyecto, con un backup de jugadores que podrían aportar al club también. Así es, sí, sí, ya está hablado, Dios mediante, se va a hacer una conferencia de prensa, junto con Atlético Huracán, con el Estrongues, y bueno, mi persona va a trabajar con el Tigre y en Santa Cruz, Luis Méndez, que también es otro referente del club Estrongues, lo va a hacer en Santa Cruz y a la vez vamos a hacerlo en todo el país, no solo Santa Cruz y La Paz, ¿no? Condiciones menores, pre-profesional lo que se va a manejar. Sí, sí, de la pre-profesional y sobre todo, como te digo, captar nuevos valores que pertenezcan al club Estrongues. Esto no es para venir a traer jugadores afuera y que sigan sangrando al club, sino que más bien aporten al club en la parte deportiva y en la parte económica, ¿no? Y además va a ser bueno porque hay la Copa Bolivia donde también se va a mostrar estas futuras figuras, ¿no? Así es, venimos justamente a trabajar desde ya porque no hay tiempo, hay que empezar y bueno, estamos poniéndonos a la orden del club, ahora tenemos una reunión con el presidente y bueno, ver todos los detalles que se requiere para un trabajo de formación, porque creo que ahí es donde hay que tener más énfasis y trabajar en lo mejor que se pueda, porque como te digo, después son los chicos los que van a dar la cara por el club y Dios quiera que también por la selección boliviana. Luis, ¿en qué momento te agarra esto? ¿Tuviste un paso esporádico por la selección? Hoy, ¿cómo llega Luis para tomar las divisiones menores de Diestrongues, la formación de Diestrongues en sí? No, con mucho conocimiento, yo tengo mucha llegada. Yo mismo como jugador pasé por todas las etapas de mis 10 años, conozco lo que es justamente esta clase de trabajo, lo viví por experiencia propia y también tuve la experiencia, como te dije, con Luis Méndez de estar 3 años ya trabajando con chicos en su formación con chicos con talento y el resultado fue espectacular. Hoy vos vas a ver una sub-19 en Santa Cruz con un torneo de 46 equipos, estamos punteros, terminamos primero por encima de la tabla general, terminamos por encima de Oriente, de Blumen, de Diestrongues, nosotros somos un equipo de ascenso y con chicos que no llegan ni siquiera a los 18 años. Nuestro jugador tiene 14, 15 años jugando en sub-19, imagínate, y han rendido y han demostrado que son jugadores que pueden un añito más, unos meses más poder estar integrando un equipo de liga. Lucho, ¿cómo ves ahora al primer plantel de Diestrongues para esta temporada? Muy bien, esperemos que el técnico haya elegido bien, esperemos que le vaya muy bien, yo soy parte también de la institución y voy a desear que él también le vaya muy bien y que Diestrongues sea campeón este año y que, como te dije, pueda contar con jugadores de su pre-profesional y de sus divisiones menores aquí a corto plazo, no estamos esperando años, sino aquí a corto plazo. Me imagino nostalgia, ¿no?, por volver a este club que te ha dado todo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es un club que pasé el lindo momento y hoy tenemos la posibilidad de volver a trabajar y la formación de jugadores, que es lo que me gusta porque creo que es donde más débil estamos en nuestro momento y que, bueno, espero aportar con lo mío y ser útil a la institución, que es lo que más me interesa, ¿no?